¿Qué tal estáis mis psicólogas? Porque vosotras sois mis psicólogas. No sabéis lo que me ayudáis. Y os voy a decir que el psicólogo con el que estuve yendo me dijo que son muy importantes las amigas. Son muy importantes. Y las amigas muchas veces están ocupadas, tienen su vida, su trabajo, sus niños, sus maridos... Y no quedamos tan a menudo como nos gustaría. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí. A mí me ayudáis mucho. Porque a veces digo, ¿y yo para qué cuento estas cosas? Porque a mí me ayuda que hay mucha gente que nos sentimos a veces sola. Yo hoy, por ejemplo, estaba intentando contar a José algunas cositas. Y yo veía en su cara que le importaba un pepino. Porque igual que cuando él me cuenta un partido de fútbol, a mí me importa un pepino. Por poner un ejemplo. O alguna, yo qué sé, hay cosas también a mí que me cuentan y que a mí me importan un pepino. Que los hombres y las mujeres no tenemos que ser igual. Estamos queridos complementarlos. Y es normal. Hay que pensar así raro. Oye, es que no te comprende. No, es que somos diferentes. Ahí está la gracia. Las pestañas de ayer, horrible, ¿eh? No os las compréis, me habéis dicho. ¿Dónde se venden? Pues en los pepinos. Dos euros y algo. Pero una mierda. Que no. ¿Cómo vas a ir preso por la calle? ¿A dónde vas? Esto es para, a lo mejor para disfrazarte de Cleopatra y cosas así. Pero para llevarlas de verdad, yo no las aconsejo. Pero claro, sobre gusto los colores. Este eyeliner sí que me gustó porque era muy negro. Igual me lo doy hoy. Pero eso de que sea magnético. Que te hagas a ver lo que te das. O igual es un eyeliner con pegamento. Que si esto es magnético. O la pintura esa que se dan las paredes para que parezca, para que se haga un imán. No sé. Pero que te hagas a ver tú lo que tiene. Que no. Que con la salud no se juega. O se juega lo justo. Porque por otra parte luego también pienso. ¿Y qué tiene todas estas cremas que me estoy dando? ¿Y qué tiene el maquillaje? También al fin y al cabo nos damos cosas. Pero la alternativa ¿cuál es? ¿Hir he hecho una mierda? Pues no. Ay. Vamos. Cristina, acéptate. Los cojones. Que de aceptarme. Una mierda. Cristina, ¿por qué haces estos vídeos? Porque me sale de las narices. Porque me sale de los... Soy cristinajones. Bueno, pues me voy a maquillar. Hoy en mi día... ¿Cómo va a ser? Pues no lo sé. Pero me voy a maquillar. De verdad. Que si no te maquillas es que eres muy guapa o muy baja. Porque ya me diréis, facilísimo. Y tú lo puedes hacer. Si lo puedo hacer yo, sinceramente. Es que si lo puedo hacer yo, tú también. Mira, esta sombra negra. Y ahora agarras de pestañitas por abajo. Esta te ves de pestañas. Esta de rímel. Es que queda buenísimo. Te queda un ojo grande. Parece que tengo muchas pestañas. Mejor esto que ponerte pestañas postizas. Que ponerte pegamento al lado de tus pestañas. No sé. Para todos los días yo creo que esto está bien. Las pestañas postizas. Pero es una opinión que no está fundamentada en la experiencia. Tú ten la tuya. Y si sabéis, me lo decís. Que yo solo sé que no soy nada. Y ahora me voy a dar un viaje normal. Listo. Qué inteligente hice un coser. Mira qué terrible tengo. Esto es inteligente. Hay muchos tipos de inteligencia. No solamente está la inteligencia matemática. Ya existe la inteligencia emocional. La inteligencia social. La inteligencia artística. Me parece que ve algo y sabe plasmarlo. El don de gente. La simpatía. Hay muchas cualidades que están basadas en un tipo de inteligencia. A ver si encuentro la cinta de terciopelo. Ya he perdido la tapa. No se han de la dejado. Uy, nos pasa vosotras. Cristina, ponte las gafas. Ya ponen las gafas. Pajaritos rosas en Zaragoza con el viento. Madre mía. Están ahí los puréticos muertos de frío. Y con esto y un picocho. Hasta mañana a las 8. Están ahí los puréticos muertos de frío. Todos los puréticos muertos. Todos los puréticos muertos de frío.